¿Qué es la educación de Cruz Roja Española? Desde el área de educación de Cruz Roja Española, durante el año 2020, hemos estado centrados fundamentalmente en tres líneas de acción. Por un lado, formar a la población española para que fuera conocedora de las medidas preventivas que redujeran el contagio del COVID-19. Por otro lado, para el personal voluntario y laboral de Cruz Roja Española, lo que hemos hecho son toda una serie de acciones formativas que les permitieran intervenir con muchísima mayor seguridad y eficacia en este contexto de pandemia. Y por último, hemos tratado de sustituir de forma virtual toda la formación presencial que estaba ofreciendo Cruz Roja Española, tanto a la población en general como a los diferentes colectivos con los que estaba trabajando. Esto ha supuesto que aproximadamente 320.000 personas de Cruz Roja Española se hayan formado en nuestros cursos y unas 420.000 hayan tenido acceso a nuestras fíldoras formativas en nuestra página web. Para el año 2021, nuestro principal objetivo será continuar con esta línea de digitalización, modernizar nuestra plataforma y, por supuesto, invertir en innovación pedagógica para hacer mucho más accesible la formación tanto a nuestros usuarios, usuarias, voluntarios y voluntarias como a la población en general. Cruz Roja Responde, una organización de la sociedad para la sociedad.